Más Y las Corpus Clank Un poco sí, eh De la época No veo Y ahora se leí por patas Bueno, ¿quién dijo que no podíamos hacerlo? Lo hemos hecho Hemos explorado Y hemos looteado Quizá no es como el juego se pensaba de hacerlo Pero... ¡Ah! ¡Ahí lo ha pasado! ¡Corre! ¡Corre! Lo hemos hecho ¡Hala! ¿Ves? ¡Easy peasy! ¡Easy peasy! Easy peasy ¿Alguien no confió? Todo el mundo confiamos Menos yo Ese le sabe... Ese te hace unos roncola ¿Pero qué te ha pasado? No, este no es Es este Ah, es... Es Twitter Tío Que ahora... Que Twitter se llame ahora X Un día de estos me va a generar un problema Que Twitter se llame X ahora Un día de estos me va a generar un problema Porque que aparezca el iconito de... El corazón de Twitter Una X Y luego nombres Un día de estos me va a generar un conflicto Y no se puede explicarlo No, voy a preferir decir que es porno O sea, voy a preferir decir que estoy en... En una página de la chunga y ya está Antes que tener que explicar que antes se llamaba Twitter Y tal ¿Pero tú te acuerdas de Twitter? Lo del pajarito azul Hago only Totalmente Una suscripción en Twitch Equivale Se ha muerto Se ha desinflado por completo No sé si... Fotopata Exactamente Exacto Por suerte Pues yo iba a ver a alguien que iba a ser un machazo Alguien me da miedo que traiga pues la acusación por error Es que le he pillado tarde, ¿sabes? De repente ha sido como... ¿Eh? Fotopuello Exacto Bueno, pero eso ya está gratis Eso no cuenta Monetizo algo que ya estaba gratis ¿Cómo de cruel es eso? Mira mariposa Estaba por duro La inflación La inflación Screenshot NFT de mi cuello Ya está NFT de mi cuello Vaya, estamos en una ciudad ¿Qué ha pasado a las texturas? ¿Esto es un fallo de texturas o es así? Está volando Ah, no Sí Está pegado No Sí No, está volando Un NFT que es una llave virtual que... Es una llave Donde queráis ¿Sabes lo que es un NFT? Esta semana Pues mira Pues mira que están hundidos Es la mierda de esta cripto que hicieron en su momento de... ¿Tú has visto alguna vez un mono feo? ¿Plan dibujado? Pues eso Eso era de los más famosos de eso Era una poquísima mierda Era una poquísima mierda De verdad Te lo prometo Pero por lo que sea Por lo que sea Sistieron famosos ¿Sabes por qué? Por la gente quería Me miro ¿Por qué me miras así? No sé que estás loco Y aún así Te finiste a venir O sea Si te ha dado cuenta ahora Eso es verdad Eso es verdad O sea Yo por un momento pensaba que le había pasado algo, tío Yo preocupado En plan ¿Habrá pasado algo? No sé qué Porque de repente voy a tu casa O sea Es que Recapitulando lo que dijo, ¿vale? Eh Aquí De repente Después de no sé cuánto tiempo Dice Lobo Voy a tu casa Y yo ¿Cómo que vas a mi casa? Si has dicho antes que habías quedado con alguien Y yo Claro Que yo me rayo rápido Que yo soy de los que se preocupan rápido Que a mí A mí me dices que has quedado con alguien Y luego me dices Voy a tu casa Y yo me rayo Oye, una carta Ah, no, es un mapa Ay, una caña ¿Que sea rápido o qué? Me han dado ganas de matarlo A lo mejor es porque no llegan los peces Espérate ¿Qué es un pez? ¿Cómo un pez? Pa' ti ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Dónde están los peces? Mira Pa' ti Es un pez Oye Toma un pez Oye ¿Qué? ¿Pero no quieres un pez? La verdad es que sí, un poco ¿Cuál es tu barco? ¿Cuál es tu barco? Vamos, vamos, no tengo todo el día ¿Ah? En medio Señor Que sea rápido Soy libre Soy libre, pez ¿Sí? ¿Me recuerda el video este de si el pez que tiran mis pies? Que me ha tenido que dejar la cabeza Vamos, vamos, no tengo todo el día Oye, pues ha nadado Oye, pues ha nadado Poco Pero ha nadado Que sea rápido Brutus, por favor, ¿te puedes callar la puta boca? Que sea rápido Mira, me ha inflado la polla ya No, Brutus Coño Pero se callaba la puta boca Dale No se ha salido bien el pescar y devolver Por lo que sea Es como que no pude, ¿no? Coño, un niño O una niña ¿Qué eres? Oye, si me estás hablando Al menos no te vayas a tomar por culo Ah ¿A qué? ¿De verdad? Vale, elige Al pilla pilla o al escondite Yo qué sé Hay un niño que literalmente me ha invocado para asesinar a una tía Yo ya no me he pillado de los niños Y el otro era bobo Vale, tú le llevas No puedes atraparme Vaya, me has brillado Ven por culo Ven por culo Ven por culo El niño sabe nada El niño sabe nada Mira cómo viene Hostia, que viene, de verdad Ah, pues no, no sabe nada Pues ya está, me quedo aquí en medio Ataba por culo Sí, no, la verdad Creo que me han dejado en visto Los niños se han pirado ataba por culo Se han tirado pa'l bosque Bueno, si alguien pregunta por unos niños No hemos visto a nadie ¿Qué no? Sí Sé feliz Pero mira cómo flota tranquilamente Está feliz No, 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 no Bueno, la verdad es que esta partida del pillapilla está intensa Si yo no conseguía todo el pillapilla Supongo que se convenía Pero creo que es un pequeño Que es la disco que da el pillapilla Y se me cambió de arma Sí Me cambié de armadura, ya está Literalmente, me cambié de armadura Porque quiero decir Mírame O sea, quiero decir Le han pedido a este hombre Le han pedido A esto De jugar Al pillapilla O al escondite Yo veo Mínimamente a alguien Con ropajes Mínimamente Sospechosos Y yo me cambio de acero O sea, que viene Que viene, que viene, que viene Que viene Que la niña sí sabe jugar No, no What? No, pues Supongo que he ganado No Oye, pero que fe es este Pero que fe es este Hijos Venían aquí, hijos de puta ¿Dónde estás? Niña mierda ¿Te gusta la magia? Faleon dice que se me da muy bien aprender Me gusta aprender cosas de magia Niña mierda Eso es verdad ¿Me has visto a mi madre? Todavía estoy esperando Que vuelva a casa Está muerta Está muerta Está muerta Está muerta, niño Yo la última he dicho ¿Quiénes son los capas de la tormenta? ¿Y por qué mamá querría pasar tiempo con ellos Y no conmigo? Si está con los capas Está muerta ¿Hacer qué? Yo qué sé Me ha dicho ¿Para qué haces eso? Niño, ¿por qué te ha cambiado la voz? Mi madre y mi padre murieron hace años Faleon se ocupa de mí ahora Le he preguntado a Faleon Si algún día podré aprender de los magos de Hibernalia Pero la idea no le entusiasma Y mi trabajo es mantener la paz Si has venido a acusarme de sacrificar niños O de comerme el corazón de los muertos Mejor que no gastes saliva No te conozco de nada No he hecho tales cosas Ni tengo intención Lo único que quiero es vivir en paz Faleon, nunca te han dicho Nunca te han dicho Que si todavía no te han acusado Mejor no te defiendas Por el simple hecho De que automáticamente pensamos ya Que eres el culpable De todo lo que acabas de decir ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué ves? ¿Por qué querría alguien acusarte? El pueblo de Mortal prefiere Udir horribles historias sobre mí Y mi forma de vivir Que sencillamente preguntarme la verdad Si prefieren seguir sumidos En su indolencia y temerme Que así sea Pero eso no cambiará la verdad ¿Puedes enseñarme cosas? Te enfrentas a fuerzas muy poderosas Ten cuidado de que no te superen Tengo algo mejor Dinero Debido que eres un experto En vampirismo Sé unas cuatro Yo un vampiro Qué casualidad Espej Espej ¿Sabes que no soy un vampiro? ¿Sabes que no soy un vampiro? ¿Por los ojos? No Buscamos una cura Es que al principio Me está jodiendo mucho O sea Hay una misión Pero este Vale ¿Sabes? Entonces prefiero curarme ya Porque es un porculo ahora mismo esto Es posible Conozco un ritual Pero nunca lo he realizado Requiere una gema de alma negra llena Tendrás que matar a alguien ¿Qué? Cuando consigas la gema Y la llenes Vuelve a verme Y realizaré el ritual Le concederé la vida a tu cuerpo Estelian ¿Lo haría o no? Aquí mi talento Fui útil para manos ¿Qué? Ah bueno claro Es que se habla muy flojo No se te ha escuchado Tú contestas ¿Sí? ¿O no? Sí ¿O no? No Que no ¿Has reído? Sí Es este Sin sentido Porque sí Es negativo ¿Sabes? ¿De verdad que sabe lo de inglés? Salibra Vivirás un día más ¿Qué era? Es que ha dicho No pegarías a un suscriptor Si no eres ni tú Eso es verdad Eso es verdad Entonces te he preguntado ¿Sería capaz de hacerlo? No Gracias